qué pasó muchachones turno 206 ya tenemos la radio que en realidad no me sirve para nada tranquilos si no solamente exactamente para esto es para lo único que me sirve la radio para sacar una inspiración de medios masivos y ahora tengo nanotecnología porque no tengo idea porque tengo nanotecnología nanotecnología te pide una mina de aluminio a cabrón y yo cuando demonios construyó una mina de aluminio what sinceramente no tengo idea de por qué demonios me dieron eso debe ser porque seguramente hay una mina será por esto no no es por esto no debe ser porque ya tengo una mina donde hay una mina exactamente mira aquí ya tengo una mina donde salió aluminio entonces por eso tengo una mina de aluminio muy bien a ver en la inspiración de medios masivos me dio un enviado en chingueti que no me sirve exactamente es absolutamente para nada porque chingueti es una es una ciudad es una ciudad de estas de velas de las religiosas entonces a mí yo realmente eso no me sirve para nada y acá me atacaron los bárbaros a cabrón a cabrón a cabrón a cabrón que me atacaron los bárbaros este a ver yo no estoy en guerra con nubia por lo tanto sin ningún problema puedo capturar este puesto bárbaro creo que sí vamos a capturarlo sirve que nos llevamos un poquito de oro y vamos a cambiarle el lugar aquí a este caballo a este caballo y vamos a ponerle por acá así lo vamos a dejar entonces para que si quiero atacarme no hay problema de todas maneras este mis unidades están este tienen un buen apoyo tiene un buen soporte por las unidades que tengo alrededor entonces vamos a darle aquí pasar pasar y vamos a quitar esto aquí vamos a quitar esto de acá y tenemos cambio de políticas que realmente ya ni siquiera me acuerdo que demonios iba a poner así iba a poner habría poner las maravillas porque necesito terminar la estatua de la libertad y va a poner esta de aquí para el estatua de libertad y yo creo que también voy a poner es que está estaba desaparecer esta caduca cuando desarrollas esto de aquí medios masivos y se reemplaza con esta con propaganda como puedes saber eso bien fácil porque tú aquí le pones el nombre de la el nombre de la de la política que en este caso es este esta es más uno de unidades con unidades guarecidas y aquí te dice que se vuelve obsoleta cuando cuando desarrollas propaganda que en este caso propaganda se encuentra aquí entonces cuando desarrollo propaganda esa política va a desaparecer en este caso también estaba desaparecer pronto estaba desaparecer cuando desarrolle creo que también propaganda décima no estoy cuando desarrollo propaganda más bien aquí cuando desarrollo está de aquí cuando desarrollo está de aquí se vuelve obsoleta está de acá y entonces en este caso ya no sé qué voy a poner aquí por lo pronto vamos a quitar vamos a poner la de las maravillas pero exactamente bien no sé dónde yo creo que la pondría aquí si mal no estoy porque sería bueno ponerla aquí o mejor acá quitar un poquito de ciencia no me perjudicaría creo que me importa ahorita más la cultura que la ciencia entonces salvo que ahorita encuentre alguna otra cosa rara eso es lo que vamos a hacer ahorita por lo pronto vamos a ir ya por yo creo que por el uranio me interesa ir por el uranio para hacer las plantas nucleares y contaminar todavía menos o también esto estaría bien en las plantas geotérmicas pero las plantas geotérmicas me va a venir bien porque tengo aquí dos geysers y en estos dos geysers puedo poner plantas geotérmicas entonces sí que vamos a ir por las plantas geotérmicas por aquí a los sagas me quedan cinco turnos y fíjate el avance que lleva yo creo que vamos mucho más rápido que los mayas a ver a ver a ver a ver dónde está el orzagas de los mayas ya ni siquiera me acuerdo dónde demonios estaba creo que estaba por aquí aquí está ah no 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 pues fíjate que vamos vamos más o menos a la par vamos más o menos a la par pero yo tengo muchísimo más producción y aparte le voy a meter producción de este bosque por lo que yo creo que vamos a subir este mucho más rápido esto de aquí yo creo que también lo voy a quitar ya para poner lo que es él lo que es él lo que es él él esta cosa él el ejército de terracota este el ejército de terracota entonces lo primero que voy a hacer es pasar esta casilla para acá para que el alimento se venga a esta a esta ciudad de acá que lo necesita más que con ya entonces vamos a mandarlo para acá y vamos a quitarlo y ya tenemos 12 lo importante recuerden es llegar a 13 por el tema de los teatros y todo ese tipo de cosas entonces vamos a dejarlo así como está ahorita por otro lado vamos a escoger el siguiente sí mismo que va a ser este de acá y tenemos títulos de gobernadores 3 disponibles pero esos 3 los vamos a utilizar en amani en amani cuando llegue aquí los vamos a poner vamos a promover amani hasta esta de acá que lo que hace es doblar el número de enviados que tenemos y digo en eso prácticamente yo creo que va a ser imposible que nos quite esa ciudad esta persona como se llama tamar aquí por lo pronto vamos a un museo arqueológico porque esta ciudad tiene mucha producción y sin problemas va a poder producir un arqueólogo a ver este mono de acá le puse aquí un pozo petrolero porque lo que voy a hacer es traerlo acá a que construir este pozo petrolero de acá y entonces vamos a llevarlo para allá para que construya el pozo petrolero y este de aquí también lo va a traer para acá para que construya este pozo petrolero de aquí y empecemos a generar más petrolero más adelante les voy a decir porque es importante generar este lo voy a poner aquí para que le dé bonus de soporte a mi unidad de aquí que posiblemente la sea atacada entonces vamos a pasar el turno por acá vamos a pasar el turno por acá y aquí lo único que estamos haciendo es patrullar las aguas de nubia para tener controladas donde están las unidades a ver porque dice submarino no entiendo por qué demonios dice submarino voy a tener aquí vigiladas lo que son las aguas de de aquí pues de estos amigos y pues poco más poco más poco más a ver aquí tienen un pozo petrolero bueno de hecho que tienen petróleo pero no lo están explotando voy a dejar aquí esto para que a esta unidad de plano inclusive la voy a dormir para que no me esté molestando cada turno no me la voy a dejar ahí para que esté vigilando y aquí lo que voy a hacer es remover esto de aquí para poder poner ahí lo que es para poder poner ahí lo que es el el distrito comercial el distrito comercial que va a ser muy muy importante dice que la ciudad se me muere de hambre pero yo no creo que sea así a ver por qué por qué demonios se me muere de hambre la ciudad no de hecho no no se muere de hambre otra cosa que hice después antes de cerrar el otro vídeo es que le compré el granero a esta ciudad con dinero con oro entonces ahí tiene ya su granerito para que esté creciendo a buen ritmo ya tenemos de hecho 8 8 de capacidad de población lo cual es bastante bastante bueno y bueno pues entonces ya solamente queda cambiar las políticas yo creo que voy a quitar esta de aquí y vamos a meterle 15 por ciento de producción a maravillas creo que creo que con eso vamos a estar este bastante bastante bien a ver otra cosa que no vimos la vez pasada es el tema del parque natural vamos a ver ahora si si ya me está contando lo que son las amenidades por el parque natural de hecho miren como es así al parque natural a la ciudad donde se encuentra le da dos dos amenidades aquí las tenemos por lo tanto aquí ya tenemos cinco amenidades y a las cuatro ciudades circundantes más cercanas les debe de dar una vamos a ver si esta le está dando una vamos a ver del parque nacional una efectivamente por ejemplo esta que ya está más lejos seguramente no tiene del parque natural de hecho del parque nacional perdón miran ahí está cero entonces seguramente esta le está dando a Izmir a Willy a Nungulu y a Puel con esto prácticamente debemos de tener todas nuestras ciudades en extasiadas perfecto y estamos top 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 en producción de ciencia y estamos bastante decentes en producción de cultura lo cual me da bastante satisfacción y aquí tenemos cuatro turnos para el Orsagast yo creo que con esto que vamos a quitar de aquí sobre todo teniendo a Magnus sin problema no lo vamos a llevar y acá la estatua de la libertad estamos a cinco turnazos entonces nos vemos en el próximo turno vamos a ver